La Pansona 1 Nosotras le decíamos así a las embarazadas La Pansona 1 La Pansona 2 Un día, a mitad de abril del año 78 Trajeron a otra Pansona Venía con su marido A ellos los tenían juntos entre biombos blancos Era raro que una pareja estuviera entre biombos Los biombos eran para quienes estaban muriéndose O para los que se iban a llevar Les pusieron los biombos para que no reconozcan la sala En ese lugar, todos dormíamos en colchonetas de paja En el piso Cuando eran parejas, les ponían las colchonetas juntas Yo veo que ella va al baño Era alta, pelo largo Y tenía una panza linda Grande, como de 7 u 8 meses La vi pasar Pero no hablé con ella No nos dejaban hablar Le pregunté a Tita quién era Tita era la que nos ayudaba Distribuía la comida Ayudaba a las chicas Y Tita me dijo Es la pichona La secuestraron en Mendoza con su marido Tita nos contaba todo lo que pasaba en La Perla Ella podía ir y venir Y siempre nos contaba todo Nos ayudaba con nuestras heridas del cuerpo y del alma En La Perla no había condiciones para parir Con la panzona 2 Se intentó hacerla parir ahí Nos hicieron limpiar las paredes con la bandina Después nos dijeron que mejor se la llevaban al hospital militar A pichona evidentemente la llevaron a la EM Me lo contó Sara después A Sara la pusieron a trabajar en la sala de las que iban a parir Yo he sido amiga de Sara Y ella me contó que pichona tuvo una nena Sé que esas madres las mataban o las tiraban al mar Sé que a la nena de pichona la encontraron Y eso me puso muy contenta Y eso me puso muy contenta Alcantar Gracias.